Más o menos no, cariño estoy embarazada, más o menos, o está embarazada, más o menos, porque vamos a tener un... Ay, pero primero tengo que pasar esto para acá, bueno, yo paso esto para arriba, este 3 se queda aquí, este 3 lo paso para abajo, y queda 1, este 3 lo paso aquí abajo, y esto lo paso aquí arriba, ¿vale? ¿Qué? ¿No te enteras, no? Ah, vale, entonces 3 entre 3 da 1, ahora esto lo paso para allá, y el 1 lo paso para acá, y ahora me queda que 2 es igual a elevado a 2x menos 1, y ahora lo que dice Manuel, hago logaritmo neperiano en los dos miembros. No sé para qué estamos estudiando tanto, si tras le va a dar el botón rojo de aquí a nada, y vamos a reventar todo, pero bueno. Logaritmo neperiano, con ese simplifique, me queda que logaritmo neperiano de 2 es igual a 2x menos 1. El 1 pasa, ¿qué pasa? No, no. ¿Tú has visto a Rajoy? A ver quién tiene más... Oh, oh, que... Estados Unidos ha salido atrás, qué vergüenza, que ha salido Rajoy. Sí. Pero José Luis, ¿por qué no he visto logaritmo neperiano del otro? ¿Por qué no puedo? Aquí no hay E. No, sí. Ahora te pide que calcules...